Lo más bonito en la vida es que te puedes despertar en la mañana sin beber nada a nadie. Es un tema delicado, el que no hay que hablar tan públicamente ni hay que dar detalles. ¿Qué no dicen por ahí que lo que se da ya no se regresa? Precisamente por eso se llama regalo, ¿no? Pero tras haberse aprovechado de él y simplemente verle la cara durante toda su relación, Angelique Boyer le tuvo que regresar todas y cada una de las joyas que el productor, el güero Castro, le regaló. Ambos ya se superaron. Pero ahora se supo que en su momento José Alberto el güero Castro le pidió todos y cada uno de los regalos a Angelique Boyer que él le dio mientras andaban. El productor dijo que si la protagonista de Teresa no le regresaba cada pequeño diamante, él interpondría una querella legal en su contra. Durante cuatro años los dos estuvieron juntos. Su romance estuvo lleno de rumores y especulaciones, sobre todo porque los padres de Angelique desaprobaban por completo esa relación. Y es que José Alberto el güero Castro es 25 años mayor que Angelique. Esta relación surgió cuando Angelique estaba protagonizando la exitosa producción Teresa. En el 2010 esta producción estuvo a cargo del güero Castro. Por esta razón muchísimas personas señalaron a la joven actriz, pues aseguraban que ella solo se fijó en él por su dinero. Y por supuesto porque como actriz podría obtener muchísimos beneficios, además de más papeles protagónicos. José Alberto estaba más que enamorado de Angelique, él se sentía en el cielo. Así que todo el tiempo le regalaba de todo, incluyendo cenas súper románticas y costosas, viajes carísimos de París, y una colección de joyas que ni te imaginas ni la reina Isabel. Cuando ambos terminaron, José Alberto le pidió todos los regalos que le dio a Angelique, pues se pensaba que esas joyas únicamente ella las podía utilizar. Siendo novia del productor, como José Alberto dudaba si Angelique se las devolvería o no, mandó a sus abogados a decirle que de no regresarlas, él interpondría una querella legal en su contra. Como Angelique no se quería meter en contratiempos, no le quedó de otra más que aceptar. Ella regresó todos los regalos, porque además sabía que su carrera como actriz se podría venir abajo, si es que José Alberto así lo deseaba. Según dicen por ahí, José Alberto con mucho gusto le hubiera dejado absolutamente todo intacto, de no ser porque a los pocos meses de haber terminado su relación, Angelique Boyer salió con el cuento de que ya andaba con Sebastián Rulli. Esto hizo que el güero Castro se pusiera rojo como hormiga, pues muchos aseguraban que Angelique le había puesto el cuerno con el guapísimo actor. A pesar de que Angelique lo ha negado todo rotundamente, muchos dicen que su relación con Sebastián Rulli lleva más tiempo de lo que ellos aseguran, pues al parecer éste inició, mientras Angelique y el güero Castro aún andaban. Los medios le han preguntado al güero Castro acerca de Angelique y él menciona que le guarda cierto cariño. Él asegura que definitivamente ellos se separaron por la gran diferencia de edades que existe entre los dos. Sean peras o sean manzanas, a Angelique Boyer le gustan mayores. Si José Alberto era 25 años mayor que ella, Sebastián Rulli no se queda tan atrás, y es que el guapísimo actor le gana por 13 años. Y sí, ok, no son tantas décadas, pero al final de cuentas 13 años son 13 años. Lo cierto es que los dos se ven extremadamente bien juntos, e incluso se ha tocado el tema de que los dos sí o sí se van a casar. Mientras tanto, el güero Castro sigue ganando muchísimo dinero como uno de los productores, más populares y con más poder. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.